... Buenas noches y feliz 28 de julio. Hoy pues escuchamos el discurso del presidente Humala, un discurso que resumió bien las reformas que ha comenzado a llevar adelante el gobierno en varios ámbitos, esto no se puede negar, sin embargo pues hay que ver si estas realmente se llevan a cabo o no. Y bueno, con algunos anuncios interesantes y prometedores, por ejemplo el 0.5% del PBI en educación el próximo año y así sucesivamente en los años siguientes, algo que no se había podido cumplir desde que se firmó el acuerdo nacional, ojalá que esto efectivamente se realice. Y anuncios interesantes en educación, en salud, y bueno, también uno relativo a la privatización parcial, digamos, de las empresas eléctricas, una verdadera novedad, que sin duda va a tener un impacto importante. Y bueno, la extensión de las obras por impuestos a sectores del gobierno central, como educación, salud y seguridad, por ejemplo, lo cual sin duda es también un avance importante. Y bueno, puso como siempre énfasis en los programas sociales fortalecidos como un mecanismo, como el mecanismo principal para reducir la pobreza, cuya meta fijó en 15% para el 2016, meta sumamente optimista, ilusa podríamos decir. Pero ya sabemos nosotros que el factor principal para reducir la pobreza es el crecimiento, y el crecimiento está desacelerado. Entonces al discurso, a nuestro juicio, le faltó poner mucho más fuerza, más énfasis en las medidas necesarias para desatar nuevamente el crecimiento, para destrabar los proyectos, compromisos y acciones del presidente para efectivamente poner en marcha los proyectos paralizados. En fin, reformas fundamentales y profundas como la reforma laboral que no fue anunciada, que permitiría liberar cientos, miles de millones de soles en inversión en todos los niveles. En fin, vamos a estar ahora con el ministro Miguel Castilla para conversar sobre todo de las medidas de corto plazo de reactivación de las reformas que fueron publicadas hoy día en el diario El Peruano, fueron mencionadas también por el presidente, y luego vamos a estar con una mesa integrada por Gonzalo Priallé, presidente de Afín, Pedro Laechea, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y Pablo Gustamante, director de Lampadia. Regresamos. 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 Regresamos.